Adivinen dónde estoy ubicado. Hola mi gente, ¿cómo están? A que no adivinan dónde me encuentro hoy en día. Aquí en Ecuador, es donde estoy ubicado ahora mismo. Aquí está la boletería. Este es el parque, con su propio aeropuerto. Desde aquí, la entrada hacia la mitad del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada piso en este monumento es una representación de la cultura de Ecuador y es un museo a la vez. Aquí los sombreros, como una tienda, aquí sus atuendos. Aquí vemos una cama muy cómoda, hecha de bambú. Aquí los instrumentos de cacería utilizados por los aborígenes. Son sus diferentes platos y utensilios que utilizaban para comer, sus estantes, sus distintos tipos de flechas utilizadas en sus cacerías. Este es el lugar temático de nuestro peso, los solsticios, el sol, todo. Esta es la posición del equinoccio de otoño. Ahora el solsticio de diciembre. El equinoccio de marzo. Y el solsticio de junio. Y bien, aquí hay algo temático. ¿Cuál sería mi peso? En la tierra, en el sol, en la luna. Y bueno, si estoy en el sol, creo que tengo que bajar un par de libritas. Bueno, aquí hay algo que sí me da coraje, por decirlo así. Y es que todos podemos tener electricidad inalámbrica, como lo propuso Nicolás Tesla. Pero resulta que el negocio del cobre, estos señores que quieren tener su, como se dice eso, su monopolio, no nos permiten hacer esto. Que esto fuera gratis, que esto fuera sencillo, que esto fuera un ahorro energético. Observen, con mis manos, tenemos electricidad inalámbrica. ¿Ustedes creen que esto podría ser posible, gratis, en un planeta libre? Y aquí está la prueba. El efecto Coriolis. Bien, uno hace sentido horario, y el otro hace sentido antihorario. Este influye de qué lado estás de los polos. Si estás en el norte, es un giro, y si estás en el sur, tú crees otro giro. Observaremos ahora lo que le sucede cuando un líquido se somete a un campo magnético. Ahí está. ¡Oh, qué bonito efecto! Aquí como pueden observar, el efecto Coriolis, cuando se gira algo, con un objeto es lanzado en línea recta, pero al girar, esta tiene una dirección curva. Bien, aquí tenemos una muy buena representación de las alturas y su sistema climático. Por lo menos el día de ayer nos encontramos a 4100 metros de altura. ¿Vean? Aquí, aproximadamente aquí. Así que no había hielo, pero estaba bien. En mi país, yo me encuentro aquí, prácticamente, casi al cero. Así que es muy caliente. Y ahí lo dice. A más altura, a menor temperatura, pero la luz del sol sigue más, es más fuerte, así que no se puede fin. Si está más abajo, hace más calor, obviamente. Y yo diría, ah, bueno, hace más calor, me va a proteger más porque el sol es más fuerte. No, es lo mismo. La diferencia de altura es de acuerdo a la temperatura, pero los rayos de la boleta son los mismos. A ver. Bien, a ver, creo que esto es un proyecto de la ciudad donde quieren colocar una antena, una antena, algo, pero no sé qué es. Son a un proyecto de citadino. Y bien, como podrán observar, ahora mismo me encuentro al norte del oeste. ¿Y por qué digo al norte del oeste? Porque es aquí donde se encuentra mi país, Panamá. O sea, para allá, para mi país. Izquierdo, sur, derecho, norte. Así que no tengo excusa, aquí estoy, lo logré, cumplió mi meta. Y estoy muy feliz por estar aquí, Ecuador.